Saluden, estoy grabando Aquí en la prueba de rodaje Número 3 De cómo enterrar un cadáver por el cadáver Mira, güey, un árbol Ve, aquí hacen hechicería, güey, ¿sí ves eso colgado? Es tu mamá Vete a la ver No, no sé qué sirve eso, güey Sí, güey, es que como aquí hay más sombras Mira ese lugarcito Ahí te metes a bañar tú, güey Ahí vivo, güey Hay un camino, güey, debe de llevarnos a algún lado Sí, vamos Es el camino bajo, güey Bueno, no, ¿verdad? Yo enfrente, por si me pasa algo Ustedes saben, corriendo, güey Este huele bien, güey Y el río huele a caca Güey, mira, una tumba, güey ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? Allá era Ah, no mames, güey Una llanta Una llanta, güey Güey, imagínate que aquí sí va alguien, güey, acá bien perturbado Vemos a alguien cagando Es una alcantarilla, güey Ah, fuga, güey, fuga, 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 fuga Ahí está el eso, güey, vamos a grabar el remake, güey Güey, es que duele mi fe, güey Qué callo, es peor Güey, hay una cobija ahí Toda puerca, güey ¿Vamos dormiendo? Güey, no se ve nada, no mames ¿Traes lampara? Güey, espérame ¿Qué? ¿Qué es esa cosa? Venga, enciendo la linterna, güey Güey, que va saliendo Güey, ¿qué es eso? Ah, yo tengo mi láser, güey A ver, ¿quién quiere entrar? Vas, Poncho Hola Te le tolín contesta Ay, no manches Güey, allí hay algo Algo blanco Güey, esta sí es una aventura de película, no mames A ver, pasa, Poncho, yo te ilumino, güey Tengo que grabar mi vlog, espérame Yo también voy a grabar Se supone que estábamos haciendo acá pruebas de grabación para nuestro corto Y nos encontramos con esto Sí, nos encontramos con esto Literal, es una boca de cloaca Pero como podemos ver aquí hay zapatos Inclusive ahorita nos encontramos en una revista porno, güey Hay cobijas, hay, hay cobijas ahí Güey, eso no viene cerca Corre, 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 güey Güey, qué divertido Casi me caigo Güey, hasta dónde va No mames No mames No mames No mames Fuga de nuevo Güey, sí hay algo ahí, te lo juro O sea, es que el punto aquí es que sí podría llegar a vivir alguien ahí Porque ahí hay bastante espacio, güey Y como podemos ver hay muchas cosas ahí, güey O sea, ustedes no alcanzan a ver Pero ahí al fondo hay algo blanco Y como que la cloaca da vuelta O sea, es curva Entonces no alcanzamos a ver si hay algo ahí o no Porque no es recta Ah, ma, si no regreso y ves este video, te amo Yo igual, ma No, ya no me animo a pasar tanto para allá, eh Ahí está la cloaca Estoy temblando, pero ¿por qué? Porque ya me cansé Nunca corremos Me siento en una novela de Stephen King, güey Pero es que vi que Isla corrió, güey Entonces me cagué mal Y yo empecé a correr también Yo corré, ¿estás todos corriendo? No, yo sí me asusté Sí, güey, pues No mames, corriste a madres, güey, te tengo grabado Yo me asusté con cualquier cosa Ay, ¿por qué no vino Dani, güey? No mames Si hubieras estado menos que yo Bueno, podemos ver que por aquí No hay nada, o sea, que hubiera hecho ese golpe no hay nada aquí O sea, aparte no es como que pasen muchos carros para que provoquen ese golpe Bueno, podemos ver que por aquí hay una entrada, una... ¿Cómo se llama, güey? Cloaca Una cloaca Pero sin caca Pero no creo que el sonido haya venido de aquí, la verdad Al final decidimos que sí íbamos a entrar Este, Poncho se va a quedar Adelante Isra en medio Y yo hasta atrás para correr primero Si algo feo pasa, así que Desearnos suerte, por favor Yo pongo la linterna y que alguien grabe No, güey, es que no entran las arañas porque huele feo Bueno, no hay ayuda Yo aprecio mi vida Tengo una vida de director de cine por delante Así que no voy a entrar, pero Así que Me voy a echar un rosario aquí afuera por estos dos Si eres ateo, no te partes delante Cállate Está grabando Se escucharon unas cadenas ¿Dónde, güey? Y ahorita ya se escucharon Pues yo tengo cadenas, güey Mira, güey ¿Ven esta? ¿Ven esta? Si encuentro mil dólares, Sergio, no te toca, tío Mira, güey, súmate ¿Ves el puto loco hasta allá? En las películas de terror, el negro muere primero ¿Qué más? Venga ¿Qué son los coches? No hay misterio Me asusté ¿Me juras que son los coches, güey? ¿Cómo me lo puedes probar, güey? Ven, asúmate ¿Cómo, güey? A ver, tú también entraste Tú viste la luz que está ahí, ¿no? Sí, una luz Cuando pasa el coche Casi me voy hacia la luz A ver Mira, güey Es que había otras Había algo allá adentro también Hay una cosa dura, güey Si le empiezan a disparar a Poncho, te arrastra, tío Güey Y si la próxima semana nos venimos más preparados O sea, que nos vengamos todos los del club Ah, bueno Explora Aquí explorando una alcantarilla parte 2, güey A ver Arre, bueno Pero ahorita hay que seguir pasando, güey Veslo para que veas tú, güey Arre, pues ¿Ves? No mames Si me asusto, me voy a dar un pinche tope aquí Vamos Güey, ven, acércate Ah, sí, ya la vi ¿Has en cuenta que cuando pasa el coche se escucha ese ruido feo, güey? Se apaga esa luz y se puede prender ¿Pero de dónde viene esa luz, güey? Del cielo, güey Hay un chilo aquí en la alcantarilla A ver Sí, sí, porque la alcantarilla da vuelta, güey Córrele, Sergio Pues no hay trajes, cuña Pero bueno, luego venimos con la... Arre, la próxima semana nos venimos acá ya preparados, güey Con machitos y todo Sí, güey, de nuevo Te traigo un cuchillo Yo me traigo mi pistola, güey Bueno, por ahora esto parece que fue todo Este, ya vimos que al parecer son los coches No estamos seguros Este, queremos entrar a la alcantarilla porque se ve que da vuelta Pero pues Ya nos vamos a esperar el próximo sábado para venir preparados y venir más Hay más problema que a mí me salga algo de la alcantarilla ahorita que cosa Entonces, todo por... Hasta el otro sábado Bueno, este... ¿Qué les parece si seguimos explorando? A ver si hay algo más acá ¿Qué tal si nos encontramos otra revista porno? Como al... Pero... Si no, pues eso es todo Hasta la próxima... Güey ¡Eh! 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 Es que veo que Islas se asusto y me asusto yo! ¡Eh! Yo brinqué! ¡Eh! ¡Eh! Yo brinqué! ¡Eh! 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 Yo brinqué! ¡Eh! 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 Gracias.